Este señor, el gordito este, ¿de acuerdo? El que te dijo que tenías que comer tripa por la mañana, por la tarde y por la noche. Este señor, el nombre es sobrino. Bueno, pues sobrino, sobrino de nadie, primo de todos, hijo de puta de cualquiera. Pues este ministro de alimentación, que usted lo ve ahí como si fuera el capitán salchicha, el capitán tripa, caballero. Está el hombre araña que tira araña, tírate la araña. Este puede tirar tripa, un látigo de mondongo. Ra, ra, ra. Y así acaba con los bandidos. Este hombre, caballero, ha dicho ya públicamente que van a ser embutidos en Cuba con masa de yuca. La masa de yuca se va a mezclar con la sangre. Y entonces eso es lo que van a rellenar la tripa ya saborizada. Y de esa manera van a lograr pues agrandar, ¿verdad? Mucho más la cantidad de sangre. Mucho más la cantidad, aunque la mortadella, el embutido sea una mierda total. Dice Frank que todos los embutidos son malos. Da lo mismo que te comas la pezuña de vaca sola, ¿verdad? La tripa de vaca nada más que mezclada con masa de yuca que dice que es mejor. Yo ardo en deseo, yo ardo en deseo de comer embutido de masa de yuca mezclada con sangre de puerco y de vaca. Las dos juntas. Bueno, aquí vemos lo que tiene en la cabeza el ministro de alimento, el señor sobrino. Puro mondongo. ¿Eso es una croqueta? ¿Qué cosa? Yuca con eso. No, la croqueta la van a hacer con gallinas decrépitas. Ojo, que la croqueta no es de yuca. No, 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 no me confunda aquí la preparación de los alimentos. Los alimentos van como lo ha diseñado sobrino. No, así es como es, caballero, como tiene que ser. Maravilloso, ¿viste? No salen los artistas a criticar. ¿Dónde está Jaila, que es tan fina, que solo toma vino caro, ¿verdad? A decir, oye, mi hermano, yo no voy a comer tripa. ¿Dónde está Tania Pantoja? ¿Dónde? Bueno, Tania Pantoja debe estar borracha, como una loca, con una caja de cerveza, con 25 cajas de cerveza que se tomó seguramente. ¿Dónde está el resto de los artistas? ¿Dónde están los que te ayudan, los que te representan? En ningún lugar, porque toda esta locura, este macondo latinoamericano, todo esto, caballero, vino. Desde los años de los años. ¿Te acuerdas el loco aquel? El cenicero andante, que tú por donde lo quiera que lo mires. Si lo miras por el plano alimentario, ¿te acuerdas de Ubre Blanca? A la que deshidrataron ordeñándola. ¿Tú te acuerdas aquella pobre vaca? Que este decía que con solamente Ubre Blanca iban a dar 100 millones de litros de leche. Una barbaridad. ¿Qué pasa si la vaca murió con la teta pelada? Si nos vamos a los alimentos, lo último en los últimos años de su delirio, que fue la moringa. ¿Te acuerdas? Moringa para todo el mundo. La moringa, la moringa, la moringa, la moringa. Si nos vamos a los inventos del decrépito este, que gracias a Dios murió y lo quemaron, ¿verdad? Y que la ceniza esté enguardada, porque donde quiera que caiga esa ceniza, lo que va a crecer en ese pueblo, en ese lugar, y si alguien la huele porque está en el aire, morirá inmediatamente. Si nos recordamos en el pasado, cuando estaba vivo el maldito desgraciado comunista Fidel Castro Ruz, como presentaba los inventos a un pueblo de Cuba, cansado, pobre y cobarde. Mírenlo aquí. Algunos de ustedes conocerán este aparato. Yo nada más le voy a dar una prueba. Conecta. ¿Usted se acuerda de aquello? Fíjense en la operación. Oye, oye. Déjame, repundo. Un ventilador, un ventilador de centrífuga de lavadora. ¿Tú te acuerdas de aquello que caminaba por toda la casa, te caía atrás por toda la casa? Él lo presentó y lo presentó frente a los cubanos admirados. Se da cuenta que somos un pueblo, caballero. Somos un pueblo de gente que se ha ido conformando y conformando con la miseria. Señores, este viejo con todos sus inventos macabros. Ponme un poquito más para que la gente recuerde esto. Oye, la ovación. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Ahí va. Un poquito a poco. Había que darle. No le cortó un dedo el ventilador, caballero. Y el ventilador no tiene fuerza. Mira, mira. El voltaje tal vez no esté muy bien, ¿sabes? Sí, claro. Pero no es que es una mierda el ventilador. Yo sé. Tú lo has visto. Ven. Ya se te muere. Tú lo has visto. Bueno, con ese mismo ventilador de mierda vamos a esparcir sus cenizas en el infierno. Vamos a ponerle un ventilador de centrífuga de lavadora. O sea, toda esta crisis, toda esta barbarie mental, todo este nivel de aceptación ha sido creado poco a poco en el pueblo de Cuba. El otro día que dijo fría, el moribundo fría, hay que comer avestruz y jutía. Lo recuerda, míralo aquí. La jutía tiene una carne que tiene un nivel de proteína superior a todas las carnes, del vacuno, de todo. Y tiene una piel de alta calidad. La jutía. ¿Viste? ¿Quieres ver más, barbarie? ¿Quieres ver más? ¿La limonada es la base de todo? Pero, ¿y cómo olvidarlo? Pónmelo ahí. Yo no voy a tener limón en el país. La limonada es la base de todo. ¿Eh? ¿Quieres más? ¿Tú quieres más? ¿Por qué has llegado a aceptar que vas a amar tripa? Nada más. ¿Qué es lo que hay para ti? Porque no te acuerdas cuando el actual jefe de los CDR te dijo en tu cara, Sasa, Sasa, Asa. Siembra tu piña, está ahí, ¿no? Deja a ver. Yo solo CDRista por CDR. ¿Se le ocurre sembrar una piña? Uno solo CDR. ¿Ah? Una sola piña. Y, por supuesto, después de tanto desastre, el cierre. La fresita del pastel, hoy ya nos la regaló el sobrino. Se han logrado recuperar, por ejemplo, dos millones de metros de tripa de la red y del cerdo. Primera calidad. Eso no es de países pobres, es una utilización, un aprovechamiento cárnico de países desarrollados. ¿Viste? Aprovechamiento cárnico de países desarrollados. Ahí nos cayó la boca. ¿Qué país desarrollado Cuba? ¿Verdad que Cuba lo que tiene de desarrollo alimenticio, de infraestructura, bueno, del turismo? Mira, están diseñando el primer elevador que llega contigo muerto abajo. Es fantástico. En Cuba el desarrollo. Es brutal. Nos quedamos analizando los alimentos o tú quieres que vayamos a los hospitales.